Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas cómo ha ido el sorteo de octavos de final de la Champions League y el nuevo fichaje que ha dejado caer Joan Laporta en el caso de que llega la presidencia del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver la marca de 593 partidos con el Barcelona superando a Puyol. Este sábado el Barça consiguió vencer al Levante 1-0 en otro partido gris de los hombres de Ronald Koeman que en esta ocasión fue definido por un tanto de Leo Messi. Además este duelo de la Liga Santander dejó un dato interesante sobre Sergio Busquets ya que el centrocampista de Badía fue titular e igualó los 593 partidos que jugó Carles Puyol con la camiseta del Barça. Así las cosas, Sergio Busquets se convirtió en el cuarto jugador de la historia del Barcelona con más partidos disputados. Por delante ya solo tiene Andrés Iniesta con 674, Leo Messi con 744 y Xavi Hernández con 767 que lidera esta clasificación. Este miércoles el centrocampista de Badía tiene la posibilidad de desempatar con Carles Puyol y superarle si tiene minutos contra la Real Sociedad. Hay que recordar que Sergio Busquets no es solamente un histórico por su número de partidos sino también por haber sido un jugador clave en la época dorada del Barcelona. El centrocampista culé lleva 13 temporadas en el primer equipo y tiene un palmarés envidiable con 3 Champions League, 8 ligas, 6 Copas del Rey, 6 Supercopas de España, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa. Además, Sergio Busquets ha sido un jugador fijo para todos los entrenadores que han pasado por el Camp Nou desde que Pep Guardiola le hizo debutar en la temporada 2008-2009. En el total de los 593 partidos que ha disputado ha logrado anotar 15 goles y ha repartido más de 30 asistencias, las cifras de uno de los mejores mediocentros que ha pasado por el Barcelona. Tras la llegada de Ronald Koeman había dudas acerca del papel que podría tener Busquets en el Barça pero tras unos meses todo se ha clarificado. El centrocampista catalán, pese a la competencia de Frenkie de Jong y Miralem Pjanic sigue siendo un habitual en la medular azulgrana y tiene el cartel de titular colgado junto al internacional holandés. Pese a ello, hay que decir que Sergio Busquets no es tan decisivo como lo era antes y que hace un par de temporadas que no consigue alcanzar su mejor nivel. El tiempo dirá si consigue mantener su puesto pero si Miralem Pjanic consigue recuperar su mejor versión, el catalán lo va a tener complicado. Por el momento sigue siendo titular y sigue escalando posiciones en la tabla de culés con más partidos. Por tanto chicos, aquí dejamos la marca de Sergio Busquets. Vamos a hablar ahora chicos de lo que dijo Ronald Koeman tras el partido en rueda de prensa y es que el holandés hizo una valoración del partido y comentó en la segunda parte hemos apretado y jugado mejor, nos ha costado adelantarnos, ha sido una victoria muy merecida y trabajada, ellos nos han presionado mucho, hemos querido tener profundidad. Ellos han tenido oportunidades en la primera parte, hemos estado mejor en la segunda. Sobre la táctica defensiva comentó si falta poco para que concluya el encuentro y el contrario mete a más gente arriba y hay peligro de ellos, hay que defender el resultado. Era importante ganar este partido, nos da confianza para el miércoles. Sobre Leo Messi comentó hay que reconocer que no le dan facilidades, le marcan mucho pero ha demostrado ser decisivo. Sobre Ricky Puig comentó estaba calentando para entrar en el partido con el empate a cero pero luego cuando hemos marcado el planteamiento era distinto. Sobre el título dijo claro que podemos ganar la liga, si mejoramos tenemos más confianza y mejoraremos la efectividad. Hay opciones, aún quedan muchos partidos, por tanto chicos optimismo de Ronald Koeman tras el partido. Vamos a hablar ahora chicos de los planes de Joan Laporta y el fichaje que ha dejado caer. Falta poco más de un mes para que se lleven a cabo las elecciones a la presidencia del Barcelona y algunos de los precandidatos ya empiezan a mostrar sus cartas. En las últimas semanas Laporta, que ya fue presidente culé en la etapa más gloriosa de la historia del club azulgrana, está siendo uno de los más activos con una ronda de entrevistas para varios medios de comunicación. La última la ha concedido al diario Ara y ha insinuado el que podría ser su mano derecha de cara a su proyecto en el Barcelona. Mateo Alemán comentó, sí, me gusta Mateo Alemán, ha sido presidente, presidente ejecutivo, secretario técnico y director deportivo con éxito en Mallorca y Valencia. Es un personaje respetado en la liga y en el fútbol y lo conozco personalmente, sí, me gusta. En el fichaje de Samuel Eto'o intervino decisivamente. Laporta también reconoció que hace mucho tiempo que no habla con Josep María Bartomeu, pero que le gustaría hacerlo cuando entremos en el club y veamos cómo están las cosas. Hay que recordar que ambos trabajaron juntos en 2003, cuando el primero de ellos entró como presidente y que todo se acabó con la salida de Sandro Rosé del club. Precisamente Laporta también habló sobre Sandro Rosé y con quien ha serenado las tensiones que llegaron a haber entre ambos y comentó, he hablado con él algunas veces. Con Sandro había una buena relación que se torció, pero después él tuvo un problema que no le deseo a ninguno y di el paso para decir que quería olvidar el pasado y que quería darle ánimos, comentó. Por otro lado, no descartó una posible acción de responsabilidad contra Sandro Rosé y Bartomeu si considera que uno de los anteriores presidentes se extralimitó y comentó No tengo ningún ánimo de revancha contra Sandro Rosé y Josep María Bartomeu, pero eso no tiene que ver con una due diligence para levantar las alfombras. No nos controla nadie y tomaremos las decisiones libremente. También habló de nombres propios como el de Xavi Hernández, considerando que será entrenador del Barça algún día. Tengo buena relación con él y sé lo que más desea, comentó además el caso de Leo Messi y dijo, siempre me dice cuando hablo con él que cumplo lo que digo. Para Ronald Koeman tuvo elogios y dijo, es el Dream Team Wembley el gol del minuto 111, nuestra filosofía es el 4-3-3, él está buscando soluciones. Por otro lado, Laporta mandó un mensaje contundente a la comisión gestora presidida por Carles Tusquets y a pesar que el fichaje de Eric García está al caer y sería coste cero, pidió que los dirigentes actuales no se extralimiten en sus funciones. No podemos fichar ni podemos incrementar nóminas, es más, tenemos que hacer propuestas para reducir la masa salarial. Esto es lo que dijo John Laporta, que por tanto no ha escondido sus intenciones de tener a Mateo Alemán en su equipo. Vamos ya para finalizar chicos, analizar este duelo de octavos de final de la Champions League y es que al Barcelona le ha tocado nada más y nada menos que al Paris Saint-Germain. El sorteo celebrado este lunes 14 de diciembre en la casa del fútbol europeo de Neon Suiza ha determinado todos los emparejamientos para los octavos de final de la Champions League 2021. Un sorteo que el FC Barcelona llegó tras haber competido en la fase de grupos a Juventus de Turín, que fue primero de grupo, Dinamo de Kiev y Ferenbaros, obteniendo 15 puntos con 5 victorias y cayendo estrepitosamente ante la Juve el último partido por 0-3. Sea como sea, ahora llegan las eliminatorias directas y al Barça le tocará aumentar la concentración y el rendimiento para avanzar de ronda. El rival de octavos de final será el Paris Saint-Germain, un equipo siempre peligroso y muy ofensivo, con Neymar Jr. y Mbappé como grandes estrellas. Los franceses han pasado como primeros de grupo después del Leipzig y el Barcelona de Koeman deberá dejarse la piel si desea avanzar a cuartos de final. Cabe destacar que al cuadro azulgrana le podría haber tocado también el Bayern de Múnich, el Chelsea, el Borussia Dortmund, el Liverpool o el Manchester City. La mala fortuna le ha deparado al PSG como próximo rival, por lo que puede decirse que el equipo de Koeman tendrá un rival muy complicado antes de intentar acceder a los cuartos de final de la Champions League. La UEFA ha hecho oficial la programación de los octavos de final, que ya adelantó hace unos meses. Los compromisos de ida de los octavos de final se disputarán los días 16, 17, 23 y 24 de febrero, mientras que los partidos de vuelta serán el 9, 10, 16 y 17 de marzo. Cuando solo queden 8 equipos en la carrera por el título se sorteará el cuadro final y los cuartos, semis y final quedarán totalmente definidos tanto en cruces como en calendario. El Barcelona jugará la ida en el Camp Nou y la vuelta en el Parque de los Príncipes al tener preferencia a los parisinos por el hecho de haber pasado a la siguiente ronda como primeros de grupo. El Barça en este sentido se enfrentará a una situación atípica en la que tendrá que ofrecer un plus para sobrevivir. El Barça siguió atentamente un sorteo que sin dudas ha dejado grandes partidos entre los mejores clubes del continente europeo. La plantilla de Koeman, pese a la dificultad del rival, está más motivada que nunca para seguir avanzando en el torneo europeo. El PSG será una gran piedra de toque para discernir si este Barça aspira verdaderamente a la Champions. Más allá de que no esté a su mejor nivel en las últimas temporadas, los de Thomas Tuchel han alcanzado los octavos de final quedando por delante del Leipzig en su respectivo grupo, eliminando al Manchester United. El Barcelona pagó caro por tanto el hecho de no haber conseguido proteger la primera plaza de su grupo que mantuvo durante cinco jornadas. De este modo el rival de los culés tuvo que salir de un bombo que llevaba las papeletas del Bayern de Múnich, City, Liverpool, Borussia Dortmund y el PSG. Por tanto chicos, este es el rival para los octavos de final de la Champions League. El PSG nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece este rival para el Barcelona? ¿Pensáis que es favorito al Barcelona? ¿O pensáis que no? ¿Que el PSG por ser finalista la pasada edición y haber acabado como primero de grupo es el favorito? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!